Hoy yo no les quiero nada, porque todos venían, ¡soy invisible! Yo quiero espectros, yo quiero vencer Soy yo y ausente en mi presente Todas las formas que quiero y no hay más No hay más dudas que me prometen De una cárcel e inmigente Con llave y nada se siente Todo pasa, todo se siente Fuego al que está en el sol Llega en tu tiempo Vuelvo a casa, vuelvo a adentro Vuelvo a un mundo sin espejo Llega en tu silencio Vuelvo a casa, vuelvo a adentro Dejo la llave y el mundo malo A ver cosas de que te llame Con el mensaje, un lego que ando Estoy sintiendo vivo y volando Vuelvo a la llave y no hay más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelvo atrás, vuelvo adentro Vuelvo en un mundo sin eternos Un verde en tu silencio Vuelvo atrás, vuelvo adentro Vuelvo en un mundo sin eternos Vuelvo atrás, vuelvo adentro 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 Gracias por ver el video.